Hola, soy Antonio Belgado de Radio Nacional de España. Esto de la epidemia nos está haciendo que nos replanteemos muchas cosas, obligándonos a distinguir entre lo que es importante y lo que no. Pero ha habido una cosa de la que no he dudado ni un segundo. El campo no nos iba a fallar. Gracias de corazón a todos los agricultores, ganaderos, pescadores, a todos los trabajadores de la industria agroalimentaria. Sois los que alimentáis nuestra vida. Gracias.